¿Qué es la papaya en ayunas? Con sus semillas agregadas por ocho días consecutivos. La papaya en ayunas ayuda a evitar el estreñimiento y puedes evacuar dos o tres veces al día. La papaya disminuye los efectos de la acidez que produce la gastritis a consecuencia de alimentos que tú comes que te provocan dicha acidez. Si tienes gastritis, come papaya todos los días antes de desayunar para sentir un estómago tranquilo y fresco. Puedes seguir comiendo durante el día sin ningún problema. Te caerá muy bien. A. La papaya te ayuda a mejorar la apariencia de tu piel, además de agilizar la cicatrización. La puedes usar como mascarilla para mejorar y exfoliar la piel de tu rostro. La papaya combinada con piña, con manzana, con toronja, con avena y otras frutas te cura de problemas digestivos. Es una fruta muy deliciosa que no debe hacer falta en tu mesa para comer, porque es un gran antioxidante con gran cantidad de vitamina A y C y es un alimento muy bajo en calorías. Comparte con otros este video. Activa un me gusta, suscríbete a mi canal, envíame tus comentarios y sígueme en Facebook.